No me da Mujeres en la vida de Milley Esa casa solamente es el lugar para la hermana de Milley y para los perros de Milley No, no Ya tenemos la pareja de Milley, una mujer hecha y derecha Ya no le pueden entrar por ahí Llevo nada mi amor La relación de Fátima con su esposo Norberto venía desgastándose desde hace años inclusive Vale que me cago quemando Bueno la cámara quería Y sacame fotos, que p*** duda que sos El mismo Javier Milley dijo que Fátima Flores le pegó una vuelta y media Uy justo este otra vez Si vos lo haces en grados 540 grados es una vuelta y media Que poder, que poder de observación que tiene el p*** Y evidentemente hay una conexión de piel ahí que es extraordinaria Ehh 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 dentro de lo posible bien ¿Qué es ese ruido? Ehh 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 540 por un número relacionado a los ángeles No es el 840 que está relacionado a otra cosa No, ni siquiera Ni saben ustedes porque todo es joven Sí, de la canción de Rodrigo ¿Cómo? Sí, de la canción de Rodrigo Es muy burro No, la canción de... No, no, no 840 Habla, la canción de Rodrigo Trata sobre Alto Virgo Es un poco raro Pero bueno Seguimos ¿Es cierto que en los últimos días se reunió con Mauricio Macri? No, no me reuní Pero sí tengo conversaciones telefónicas con él ¿De qué hablan? No, son bastante variadas Pero sí, hablamos de la situación política Hablamos de economía Y también hablamos de otras cuestiones Que pueden ser hasta personales Lo cual es un muy buen diálogo el que tenemos ¿Comparten la visión de los problemas que tiene el país? En algunos estamos más de acuerdo A ver, los liberales no somos manada Pero a mí me parece que Como lo señalamos en el discurso En los últimos 40 años Hubo dos grandes intentos de hacer algo distinto Que fue el caso del menemismo Que con errores y con virtudes Fue el mejor gobierno de la historia argentina Y el otro intento fue el de Macri Pero el problema es que Los parásitos de la política Se le metieron adentro de la estructura Y cuando tuvo que hacer los cambios Le conspiraban contra los cambios Déjeme hacer una pregunta Sobre algo que está pasando ahora Milley, Javier Milley ¿A usted no preocupa que Milley lleve votos Se lleve votos junto por el cambio? Hay un área de intersección Entre las cosas que él predica Y las cosas que yo he predicado siempre Y que ahora también varios dirigentes del espacio predican Pero él expresa También le expresa un hartazgo Expresa una reacción de la sociedad Y también creo que yo, lo he dicho antes Él ha ayudado a volver la discusión A un lugar más racional Todo basado en el Estado Este Estado opresor Invasor de la libertad de la gente Esta cosa de los impuestos imposibles Por lo cual, él ha tenido una propuesta Que creo que está contenida en la nuestra Que está contenida en la nuestra Pero que él ha sabido captar la atención De una parte del electorado Y yo creo que hay que respetarlo como tal Porque representa hoy ya Dicen el 20% de la población ¿Usted tiene relación con él? Yo tengo una relación muy buena con él Muy respetuosa Intento siempre Tratar de bajarle su animosidad Con algunos dirigentes de nuestro espacio Diciéndole que Le parece demasiado dura su posición Pero es bastante intransigente En sus opiniones Cerrame el informe Música 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 Gracias. 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 Gracias.